Buenas y bienvenidos a este segmento, dándole a ustedes la información necesaria si ustedes recibieron una notificación que el caso de ustedes va a ir a juicio. El propósito de una notificación que ustedes tienen que ir a juicio en un caso es donde el juez determina que el caso ha llegado al punto que el banco puede presentar lo que es la nota y la hipoteca declarando de que ustedes no han hecho ciertos pagos. En relación a lo que es el juicio del caso, nosotros en ese momento podemos determinar las defensas que existen para defenderlos de ustedes en lo que es el juicio. El banco tiene la obligación de presentar una nota y una hipoteca en la cual bien usted o su esposa, ustedes ambos, si son solteros, cualquiera de las personas que realmente hayan firmado los documentos que existen en la cual ustedes le tenían que hacer pagos al banco. Es importante que con respecto a esto que ustedes identifiquen que la firma de ustedes realmente aparece en los documentos que el banco le entregó. En muchas ocasiones hemos visto que hay personas que realmente no han firmado esos documentos. de nuestra oficina los van a llamar y la van a explicar que hay diferentes alternativas con respecto a lo que es el juicio. Si nosotros como abogados determinamos que el banco tiene todos sus documentos en orden y que las defensas que existen para el caso de ustedes no son suficientemente viables o que el juez probablemente va a dictar en favor del banco en ese tipo de ocasión, le vamos a preguntar si ustedes prefieren conceder porque en esa ocasión el banco normalmente va a darle la autorización y el juez también en darle una fecha de venta extendida. Quiere decir que en lugar de normalmente darle solo 30 días para una fecha de venta, en muchas ocasiones se puede estirar eso a 90 hasta 120 días. Cuando existe una fecha de venta no es el final del caso tampoco. Pueden ver, haber muchas extensiones de esa fecha de venta, pueden haber modificaciones y el proceso continúa. Tenemos que entender que el proceso de litigio es distinto que el proceso de modificación. Cuando ustedes están en un litigio, el juez y los abogados del banco simplemente se están enfocando en si el banco tiene basado en la ley, los documentos que existen, la autorización y la autorización no solo del banco y los documentos, pero que el juez dicte en favor del banco que el banco por razón de que la persona no la ha pagado tiene derecho a vender la propiedad para colectar su dinero. Esto es normal en el sistema, normal en el proceso y hemos visto a través del tiempo en las noticias y toda la información que le hemos dado en nuestra oficina que si el banco tiene sus documentos en orden, el banco finalmente va a obtener lo que se llama un decreto final o un final judgment. Es importante si ustedes tienen la oportunidad y tienen el ingreso de aplicar para lo que se llama el HEM Package o cualquier otro tipo de modificación que continúen con los trámites. En nuestra oficina tenemos diferentes alternativas con respecto a la solución económica. Lo que estamos hablando de una fecha de juicio es donde el banco presenta sus evidencias nosotros como los abogados para ustedes presentamos nuestras defensas y el juez determina al final si existe suficiente causa para que el banco pueda obtener un decreto final contra ustedes con la cantidad de dinero del préstamo original más lo que ustedes han dejado de pagar. Existen muchas posibilidades en el momento de hacer arreglos con el banco, bien sea un deed and law foreclosure, puede ser que ellos borren la deficiencia, se puede entrar en un acuerdo de short sale, se puede entrar en un acuerdo donde el banco recibe menos de lo que se le debe en forma de un short payoff en lugar de en forma de un short sale. Son dos cosas diferentes y es importante enterarse de todos los aspectos. En este punto de lo que es un juicio no se deben de preocupar tanto porque no es el final del caso en sí porque todavía quedan muchas otras alternativas para ustedes como las personas que están involucrados en este tipo de proceso, este tipo de préstamos que originalmente obtuvieron del banco. Lo más importante de todo esto es enfocarse en la solución, si es que existe una solución para ustedes y no necesariamente enfocarse si tienes una fecha de venta en tu hogar. En este momento la mayoría de las personas que tienen un caso de foreclosure, más del 80% de los casos son personas que ya tienen fechas de venta y hay un proceso para tratar de cancelar esa venta incluyendo quizás al final, si es la última alternativa, se puede hacer hasta una banca rota. Si tienen cualquier otra pregunta legal, a la ley siempre deben de llamar. El teléfono es el 305-614-2222 o nos pueden escribir al website que tenemos aquí en pantalla para que ustedes se puedan comunicar con nosotros. Muchas gracias y hasta el próximo capítulo.